aleluya aleluya gloria a dios bendito es el señor mis hermanos buenas noches deseando que ya nos empecemos a conectar este es el día que el señor ha hecho creo que ya ya podemos comenzar verdad vamos a comenzar orando 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 perdón perdón mis hermanos aleluya gloria a dios qué bueno que ya vamos a estar conectados dios es bueno dios es maravilloso qué bueno es el señor mis hermanos lucky bienvenida qué bueno que ya empezaron a conectarse dios es el que nos pone verdad el deseo de podernos conectar para poder escuchar su palabra para poder orar también por sus por las necesidades que hay sean hay sean bless you brother deseando verdad que cada uno de nosotros estemos deseosos de escuchar la palabra en esta noche pero también verdad traerle al señor las necesidades que tenemos porque a cada uno de nosotros tenemos necesidad de una u otra manera tenemos una necesidad física económica tomar decisiones pedirle al señor sabiduría entendimiento para que él nos nos dé verdad eso para poder nosotros tomar lo mejor primeramente verdad debemos de ir al señor antes de tomar cualquier decisión para poder agradarle al señor saber que él nos va a dar el mejor consejo a nosotros para que ehh se 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 las cosas sean 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 agradables a él permítame no se oye dice déjeme ver que ahora estoy solo yo ah bueno está bien que bueno ya ya verdad estamos gracias mi hermana gracias eh como les decía verdad debemos de poner al señor primero para que eh él nos dé el mejor consejo para nosotros tomar cualquier decisión verdad y él también es el que toma nuestras necesidades verdad él ya la sabe de antes de que nosotros se las pongamos en sus manos él ya sabe las cosas verdad entonces así con esa fe y esa confianza de que él conoce y él sabe todas las cosas que nosotros ven y le traemos a él verdad eh vamos a pedirle al señor y yo sé que hay hay necesidad mientras que se van se van conectando más hermanos nosotros vamos a empezar orando verdad dándole gracias al señor por este día hermanos porque este día es el que el señor ha hecho verdad eh eh con con nieve sin nieve con frío o sin frío es el día que el señor ha hecho eh eh la semana pasada el viernes o el sábado creo que hablábamos con mi esposa verdad y ella me decía que la palabra dice que la nieve y el agua Dios las envía para que la tierra pueda dar eh frutos verdad para que sea la tierra eh buena para poder eh dar los frutos que el hombre siembra verdad entonces que bueno que eso es lo que eh el señor manda verdad para que la tierra sea fértil verdad y así es como también eh el señor nos da el espíritu santo a nosotros para que esta tierra este corazón sea fértil a lo que él nos ha dado verdad a que nosotros oigamos la voz del espíritu santo para poder dar frutos y frutos agradables al señor que bien mi hermano que bueno entonces eh si usted tiene una 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 petición delante del señor eh vamos a estar también orando al final recuérdese que este domingo eh son los grupos tres y cuatro también van a ver bautismos en los dos servicios también está la mesa del señor recuérdese que está la mesa del señor entonces tenemos tiempo para ponernos a cuentas con el señor antes de de llegar y tomar la la santa mesa del señor verdad eh eh dice que nos pongamos a cuentas que nos escudriñemos nosotros mismos verdad para poder estar bien delante del señor amén gloria a Dios entonces eh eh oramos oramos mis hermanos eh cierre sus ojos verdad y ahí donde usted está si está con su pareja tómala tómese de la mano y y y y oremos verdad padre bendito Dios gracias señor te damos en esta noche porque tú eres grande señor tú eres maravilloso tú eres precioso señor y tú nos has escogido a cada uno señor padre celestial para agradarte señor para buscarte para para alabar y glorificar tu santo nombre señor gracias padre porque desde antes de la fundación señor 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 de este mundo tú nos habías escogido señor de este mundo tú nos habías escogido señor padre gracias padre porque es tu voluntad señor que estemos en esta noche esperando señor tu palabra que es lo que tú nos tienes señor padre santo y gracias señor por permitirme señor esta compartir con mis hermanos señor padre y que cada uno de ellos señor padre esté conectado señor y esté buscando señor agradarte señor de que esté buscando señor poner en obra lo que escuchamos señor padre santo gracias por cada uno que se está conectando señor padre y que se conecta cada día señor porque cada día tenemos palabras señor padre gracias señor y gracias también señor por cada grupo señor de los domingos en los servicios padre gracias por cada uno de mis hermanos señor que asiste al templo señor que asiste al templo señor padre que se va a gozar señor en tu presencia padre gracias señor porque tú eres maravilloso hasta aquí tú nos has traído señor padre santo hasta aquí tú nos has guardado señor y lo seguirás haciendo señor padre porque tú eso dijiste señor en tu palabra gracias señor por tu bondad gracias señor por tu amor y tu misericordia padres padre santo padre te damos la gloria la gloria la gloria la gloria y el honor señor porque tú eres maravilloso que divino eres tú señor tú eres el alfa el omega el principio y el fin señor padre y nosotros señor te damos la gloria la gloria la honra y el honor padre y en esta noche bendecimos señor a cada matrimonio de nuestra congregación señor padre santo a cada hogar señor padre celestial pedimos señor que tú pongas en cada uno de nosotros sabiduría y entendimiento señor como debemos señor padre santo de tratarnos unos a otros padre como debemos señor guiar a nuestros hijos en tus caminos padre dándoles un buen ejemplo padre en el nombre de Jesús señor te ruego por cada matrimonio señor te ruego padre también por aquellas madres señor que están solas señor que están solas señor pero que te tienen a ti señor el cual las fortalece señor padre las ayuda padre le da fuerzas físicas señor les da salud padre santo para poder señor sacar adelante a sus hijos señor padre en el nombre de Jesús señor y así también señor te pedimos por cada hijo señor hija padre que hay en la congregación señor padre que ellos puedan buscarte señor de todo corazón señor en el nombre de Jesús te lo pedimos padre mira señor a cada uno señor que tiene su petición delante de ti señor tú la conoces señor y tú sabes padre la necesidad que hay en cada casa señor de trabajo de salud padre santo tú eres el que provee señor padre santo gracias señor gracias señor porque hasta aquí tú nos has traído con bendición señor en el nombre de Jesús señor te damos gracias padre amén y amén gloria a Dios mi hermano porque en esta noche se están conectando y entonces estamos dispuestos para oír tu palabra señor para oír lo que tú pusiste en mi corazón señor padre para poder compartir en esta noche y espero verdad que usted esté ahí en su en su sala en su comedor tal vez o tal vez en su dormitorio verdad descansando ya pero que está listo para escuchar la palabra verdad y que tenga su Biblia ahí verdad que tenga sus hijos también ahí ahí ya sabe que hay servicios para todos y cada uno de nosotros verdad pero en esta noche hermano yo quiero compartir algo que me llama mucho me llama mucho la atención verdad porque de lo que vamos a hablar de lo que vamos a hablar de lo que está compuesta la congregación verdad y todo todo también gira alrededor de lo que el señor de la idea del señor al hacer al haber creado al hombre y a la mujer verdad porque fíjense que en la mente del señor ya estaba desde mucho antes de él crear al hombre y a la mujer ya estaba en la mente del señor el que tenía que hacer la familia debería de iba a ser el núcleo de la sociedad todo toda institución está formada por familias verdad entonces es el es el centro de la sociedad verdad porque aunque gobierne un hombre pero tiene una esposa tiene familia entonces ese es el centro ese es el núcleo de la sociedad la familia la cual el señor instituyó instituyó y entonces en esta noche yo le ponía a este mensaje la familia el núcleo de la sociedad verdad y sabemos verdad que el señor fue el que constituyó a la familia y para comenzar quiero que vayamos a al libro de génesis ya que es ahí donde da principio la idea de dios sobre la familia verdad y estamos en el capítulo 1 de génesis y versículo 26 verdad y entonces dice la palabra verdad ya tienes su biblia ahí o su ipad o su lo que tenga usted para ver la palabra verdad en génesis 1 26 que dice la palabra entonces dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen estaba hablando con más de dos con más de una persona porque es plural hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza verdad dice dios y ahí le da al hombre la potestad de hacer muchas cosas verdad y en el 27 dice y creo y creo dios al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó varón y hembra los creó varón y hembra ese es el núcleo de la sociedad verdad esa es la familia desde ahí comenzó la familia verdad que dios creó al hombre a imagen de dios y dice que varón y hembra los creó en el capítulo 2 de génesis también vamos a ver ahí en el versículo 7 dice entonces jehová dios formó al hombre del polvo de la tierra sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente mire en el capítulo 2 ya ya nos dice cómo dios formó al hombre del polvo de la tierra verdad él tomó tierra verdad polvo en la tierra hizo ahí la forma del hombre y dice que sopló en su nariz sopló aliento y el hombre llegó a ser un ser viviente verdad entonces de ahí le dice al hombre verdad que tiene que labrar y cuidar el huerto vamos a ver el 8 mire lo que el 7 entonces jehová dios formó al hombre al hombre del polvo de la tierra sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente 8 jehová dios plantó un huerto en edén al oriente y puso allí al hombre que había formado e hizo jehová dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer y ahí le da al hombre verdad el 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 de cuidarlo de labrarlo y estar ahí verdad pero en el 18 mire lo que dice después dijo dios jehová dios no es bueno que el hombre esté solo le harí le haré ayuda idónea para él y ese dios se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo verdad entonces eh 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 se dio cuenta y el señor siguió formando animales eh de todo verdad toda bestia del campo y todas las aves del cielo y para y se las dio a Adán para que viera cómo la sabía de amar dice entonces el hombre estaba ocupado ahí porque dios lo puso a trabajar verdad y dice que le dijo que le pusiera el nombre a todo todo animal y dice Adán para que viera cómo la sabía de llamar y el hombre y el nombre que Adán dio a los seres vivientes entonces ese es su nombre y puso a Adán nombre a toda bestia a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo pero dice pero no se halló ayuda para él entonces Jehová dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar de la costilla de que Jehová dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre entonces Adán dijo esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne será llamada mujer porque del hombre fue tomada y mire todavía dijo algo por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne o sea que Adán entendió verdad que cuando el señor le trajo a la mujer que la había sacado de su costilla verdad entendió que era su ayuda idónea que Dios le había hecho y por eso él dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre aunque Adán no tenía padre ni madre físicos verdad pero si tenían a Dios que era el padre pero él dijo eso dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne o sea que formará a la familia hombre y mujer formarán una familia y serán una sola carne o sea se van a unir no solamente porque ella es mujer y yo soy hombre no se van a unir más íntimamente para poder procrear verdad pero eso es solamente entre hombre y mujer lo que Dios estableció a la familia verdad de tener hijos de poder estar tener familia de crecer de dos de dos personas que se unen van a nacer los hijos verdad depende cuántos vaya a tener verdad cada familia cada cada pareja decide cuántos hijos va a tener verdad y entonces ahí Dios Dios formó al hombre y a la mujer para formar la familia y Adán es el que dice verdad que el varón va va a dejar a su madre y a su padre por unirse a una mujer verdad a su esposa así como usted y yo hermano lo hicimos verdad nos unimos a nuestra esposa y y y en cierta manera nos separamos de 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 nuestra de nuestros padres verdad los dejamos y formamos a nuestra familia verdad eh él él eso fue lo que se constituyó desde el principio verdad desde que Dios formó al hombre y a la mujer ya ellos habían decidido que que íbamos a dejar verdad y eso es eso así sucede verdad porque luego cuando nuestros hijos ya están grandes ¿verdad? ya son mayores de edad eh llegan a tomar la decisión ¿verdad? tanto el varón como como la mujer llegan a tomar el la decisión ¿verdad? de que van a formar su familia ¿verdad? pero nosotros como cristianos mi hermano debemos de enseñarle a nuestros hijos tanto varón o hembra que se deben de guardar para el momento en que van a tomar a la mujer o al hombre como su esposo o esposa pero se tienen que guardar a la mujer a las señoritas hay que enseñarles ¿verdad? a que se den a respetar que que tienen que darse a respetar y al varón a respetar a las señoritas ¿verdad? nada de de querer tener eh eh una relación antes de de casarse no importa hermano si están comprometidos pero hay que enseñarles a que se guarden hasta ese día ¿verdad? para poder ser el el matrimonio honroso hermano ¿verdad? muchas veces cuando nosotros no conocemos al señor eh quizás no sé cuánto por ciento eh sea en la congregación ¿verdad? de que eh cuando no conocíamos al señor pues tuvimos eh eso ¿verdad? de de una relación prematrimonial ¿verdad? y muchos se tuvieron que casar porque hubo un resultado de eso ¿verdad? pero era porque no conocíamos al señor ¿verdad? porque la mayoría de nosotros tal vez ya lo conocimos al señor eh siendo adultos y teniendo ya familia ¿verdad? es mi caso también así fue ¿verdad? yo conocí al señor ya que venía con mi esposa y mis dos hijas conocí al señor no conocía antes al señor ¿verdad? pero muchas veces sucede también eh en lo que es la 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 familia del señor lo que es la iglesia sucede en esas cosas porque no somos nosotros capaces de poder eh eh instruir a nuestros hijos varón o hembra a que tienen a que tienen que guardarse hermano a a a como de lugar no se tienen que guardar nuestros hijos para agradar a Dios primeramente y después honrar a sus padres y poder llegar al matrimonio para formar una familia eh 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 puros ¿verdad? no hay que darles a los hijos eh aquello de que ay si mi hija tiene un novio ahorita pero no va a la iglesia si somos hijos de Dios acuérdese mi hermano que no se puede hacer yugo desigual hermano porque después las consecuencias las pagamos también los padres ¿verdad? entonces tenemos que inculcarle enseñarle la palabra a nuestros hijos varón o hembra hermano desde cualquier edad que ya tiene usted hijos de cinco seis siete ocho diez años inculquenles hermano que tienen que guardarse al varón respeto a las a las señoritas y a las muchachas que se den a respetar ¿verdad? que no 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 den su brazo a torcer a torcer no hermano es no es no porque cuando una mujer dice no ¿verdad? usted me entiende para que eh eh es no ¿verdad? y de y de mire hermano de de no tener eso no tener esa relación nadie se ha muerto hermano va a doler ¿verdad? si ya ya son novios y y se gustan y todo va a doler una una ruptura pero es mejor ¿verdad? darse a respetar y poner los principios de la palabra que quieren ser puros ¿verdad? no tener relación no le quiero decir con esto ¿verdad? que el que tiene relaciones ya no hay perdón no si hay hermano pero para qué llegar a eso si se puede evitar padres ustedes nosotros tenemos ese trabajo de que nuestros hijos tengan una familia conforme a la palabra que se guarden que se cuiden donde quiera que estén hermano ¿verdad? si van al college fuera del del estado hermano que nosotros podamos tener esa esa fe esa seguridad de que nuestras hijas nuestros hijos van a hacer lo correcto ¿verdad? y si hacen cosas que no están bien hermano hay que llamarles la atención por medio de la palabra que Dios nos dé la sabiduría para poder enseñarles y decirles esto no puede ser ¿verdad? y enseñarles hermano que la familia Dios la constituyó Dios en su mente Dios la formó a la familia por eso hombre y mujer son los son los principales en la sociedad porque es parte de una familia y la familia hermano cuando un matrimonio tiene ambos tenemos responsabilidades y deberes ¿verdad? delante de Dios porque es Dios el que al que estamos agradando hermano tenemos que cuidarnos tenemos que no solo no solamente hermano los jóvenes que no están casados todavía ¿verdad? el momento les va a llegar hermano pero si usted tiene sus hijos ahorita de 14 a 18 años hermano es el momento en que usted les esté hablando quizás desde antes si usted lo está haciendo qué bueno hermano qué bueno que usted lo está haciendo pero hágalo conforme a la palabra dígale que se tienen que cuidar ¿verdad? para agradar a Dios para llegar santos llegar puros delante del Señor en el momento del matrimonio ¿verdad? entonces eso es eso es lo que nosotros debemos de 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 inculcar a nuestros hijos el guardarse para el Señor mire yo miraba en la palabra en el tiempo de de Abraham ¿verdad? de su hijo él ya era un joven como de 30 35 años cuando fueron a buscar su su mujer y todavía hermano todavía eh todavía estaba eh eh él ah perdón iba a estornudar perdón todavía él estaba bajo el cuidado del padre y era obediente mire que eso fuera con esos tiempos yo le yo le hablaba una vez no me recuerdo si a mi nieto o a mi nieta de eso ¿verdad? de que debían de de guardarse por lo menos 25 30 años lo que era en aquel tiempo no ahorita ¿verdad? pero en lo que era en aquel tiempo donde tenían eh una amistad primero y cuando se se comprometían no se veían ellos por un año no se veían hermano ¿por qué? porque el el varón estaba él eh eh construyendo la casa para cuando se se llevara el matrimonio a cabo pudiera él ofrecerle una casa donde vivir donde comenzar la familia lamentablemente hermano eh muchos no lo hemos hecho no lo hicimos ¿verdad? de 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 ver eso primero que es lo que le vamos a ofrecer a nuestra esposa ¿verdad? por eso jóvenes tienen que guardarse tienen que estudiar hermano eh eh jóvenes para poder llegar en el momento a a que quieran casarse ¿verdad? puedan ofrecer una comodidad un un a a a la esposa ¿verdad? y si van a trabajar juntos que bueno hermano porque ya están trabajando como como familia ¿verdad? entonces que tengan estar de acuerdo que es lo que van a hacer primero ¿verdad? si comprar una casa o tener hijos primero ¿verdad? para poder estar de acuerdo en todo hermano tenemos que estar de acuerdo en todo cuando ya eh se ha consumado el matrimonio como familia tenemos que estar por eso está el noviazgo es para que nos conozcamos uno al otro y conocer a los familiares a los papás tíos y familia a a extendida ¿no? porque hay muchas veces hermano que eh eh el joven y la jovencita están en una relación ¿verdad? y a veces los padres lo saben pero entre los padres no 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 hay una relación hermano tenemos también que formar relación con los padres del joven o de la jovencita si usted tiene hijo varón y y sabe que su hijo eh le gusta una señorita o o ya es tiene la edad y y ya le he hablado a usted y la y mire hermano haga relación también con la familia de la jovencita o del joven porque les guste o no van a ser familiares hermano si llegan ellos a casarse pero siempre acuérdele a su hijo o a su hija guárdate 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 de no tener relaciones antes de casarse hermano porque porque somos carne hermano somos carne verdad yo yo a mis hijas les decía esto yo les tengo confianza a ustedes lo que no tengo confianza es el lugar y con quien y la hora eso porque somos carne hermano no puedo no puedo no puedo asegurar verdad ni ninguno de nosotros podemos asegurar de que si son jóvenes de la iglesia varones eh eh vayan a a abstenerse en el momento de la tentación verdad a no ser que como le digo que nosotros como padres les inculquemos y les estemos diciendo y diciendo y diciendo y diciendo y diciendo las cosas para que ellos la puedan hacer verdad y que bueno hermano cuando nuestros hijos llegan a formar su familia en los caminos del señor que su hija o su hijo se han guardado ¿verdad? que su hija y su hijo han honrado a sus padres primeramente a Dios y después a los padres ¿verdad? pidiéndole al señor sabiduría pidiéndoles que le dé la fuerza para poder vencer la tentación hermano porque es una tentación hermano ¿verdad? y hay que estar ahí hermano hay que ponerles horario hay que ponerles lugar ¿verdad? no puedes llegar a mi casa al joven no puedes llegar a mi casa mientras no esté yo o la mamá y si no le gusta pues lo siento mucho pero esas son las reglas ¿verdad? y decirles enseñarles a nuestros hijos que no nos jueguen la vuelta en esas cosas como familia hermano como varón como jefe del hogar tenemos muchas cosas hermano que enseñarles cosas que tal vez a nosotros no nos enseñaron porque nuestros padres no eran cristianos ¿verdad? y posiblemente hermano nuestros padres varones ¿verdad? ellos tuvieron hijos por otro lado ¿verdad? porque no conocían al señor y porque esa era la forma en que ellos los crearon ¿verdad? nuestros abuelos bisabuelos de repente ¿verdad? por ahí aparecen tíos y pues dicen no porque no no son no son los hijos de mi abuelita pero los padres así eran ¿verdad? pero en el señor hermano en el señor nosotros nosotros debemos ya de dejar muchas veces pensamientos de machismo ¿verdad? no que mi hijo es hombre y tiene que hacer no hermano ya esas cosas no van porque como le digo después vienen las consecuencias hermano y no es correcto hermano ¿verdad? que otras personas también paguen por esos por esos errores no errores sino que malas decisiones vamos a llamarle ¿verdad? porque tampoco una criatura va a ser un error sabemos que Dios es el que escoge a nuestros padres ¿verdad? Dios es el que pero muchas veces se hace fuera del tiempo del señor ¿verdad? por eso primero primero hermano hay que a nuestros hijos hay que apoyarlos en el estudio decirles hijo estudia estudia hermano nosotros muchos tuvimos la oportunidad de poder estudiar y no quisimos hermano porque pensamos que íbamos a estar jóvenes toda la vida después y a veces nos hemos lamentado por no haber estudiado cuando nuestros padres nos dieron la oportunidad de poder ser profesionales ¿verdad? pero mire hermano cuando conocemos al señor no somos profesionales pero el señor nos da la sabiduría para poder nosotros desarrollarnos en el trabajo que tenemos ser los mejores y si podemos hermano tener nuestras propias trabajos nuestras propias empresas que bueno hermano que bueno ¿verdad? y enseñarle a nuestros hijos también hermano que varones a los hijos varones enseñarles que hay que trabajar hermano que las cosas cuestan enseñarles a que cuando se casen a los varones ellos van a ser los que tienen que proveer para la familia y a las muchachas las las mujercitas hermano las hermanas son las que tienen que enseñarle cómo ser hermano cómo cómo agradar al esposo mire la palabra vamos a ver hay unos unos versículos ¿verdad? donde nos da el señor consejos de cómo nosotros debemos de comportarnos en la familia como el varón tiene sus deberes ¿verdad? pero también tiene sus vamos a decirlo así sus deberes y obligaciones en el hogar la mujer también ¿verdad? acuérdense que dice la palabra ¿verdad? de que aquí creo que está cuando ya la mujer donde el señor oh mire aquí mire mire lo que dice dice después de que Adán y Eva ¿verdad? comen del fruto que el señor les había dicho que no se echan la culpa uno al otro y entonces mire lo que le dice el señor a la mujer dice multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos con dolor darás a luz los hijos tu deseo será para tu marido y él se enseñareará de ti él va a ser la cabeza de la casa él va a ser el que va a estar al frente él va a ser el que te va a guiar pero también va a ser el que te va a poner un alto cuando tú quieras ser salirte ¿verdad? entonces me imagino que el señor había planeado ¿verdad? que la mujer iba iba a tener sus hijos con dolor pero aquí le dice multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos con dolor da la salud los hijos ¿verdad? y tu deseo será para tu marido entonces mire esto fue lo que lo que la mujer recibió como castigo por haber dado de comer el fruto entonces y en este momento ¿verdad? cuando la esposa está embarazada le pasan muchas cosas en su cuerpo ¿verdad? pasa cambios ¿verdad? y lo podemos ver ¿verdad? su estómago va creciendo y y es bonito cuando el matrimonio está deseoso de que esa criatura nazca ¿verdad? porque han llegado ellos a tener esa intimidad con el entre ellos ¿verdad? pero primero la tuvieron con el señor cuando todo es 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 por medio del guardarse cada uno de ellos y es bonito ¿verdad? que el esposo esté ahí entonces dice y al hombre le dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te de el árbol de que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás ¿verdad? hermano por eso nosotros ¿verdad? varones tenemos que trabajar mujeres también ¿verdad? porque ahora ya ya no es solamente el varón sino que también la mujer pero por esa desobediencia que sucedió en la primera familia que el señor puso nosotros tenemos que trabajar tenemos que llevar el sustento de nuestra casa y a veces literalmente con el sudor de nuestra frente ¿verdad? se dirá así hermano en el verano ¿verdad? donde quiera que trabajemos y si no hay aire acondicionado hermano hay que ¿verdad? también en el invierno si trabajamos por ejemplo yo trabajo en construcción ¿verdad? pintando casas a veces el caliente el hit está puesto ay hermano que uno está sudando porque a las personas a veces les gusta 70 y tanto 80 ¿verdad? y uno está ahí trabajando y está sudando pero esa es la forma en que nosotros debemos de llevar el sustento a nuestra casa ¿verdad? pero fue por todo eso pero hay otros otros requisitos otros otras cosas que 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 tenemos nosotros que hacer ¿verdad? para poder tener una familia tranquila hermano en el señor en el señor mire hermano el matrimonio la familia que se empieza en el señor es para toda la vida ¿verdad? es para toda la vida eso también tenemos que enseñarle a nuestros hijos hermano claro en dado caso de que donde hay mucha violencia física porque no sabemos hermano no sabemos como jóvenes varones o mujeres van a a reaccionar cuando estén pasando ciertas ciertas crisis en el en el matrimonio ¿verdad? y y si hay violencia física violencia verbal golpes y todo eso hermano en mi parecer esto es personal es mejor que se den tiempo ¿verdad? y que busquen ayuda profesional también ¿verdad? o o en la iglesia hermano lamentablemente muchas veces los hogares sufren y los hijos ven y no dicen nada ¿verdad? porque a veces lamentablemente hermano como como padres queremos que nuestros hijos mientan ¿verdad? cuando preguntan ¿y cómo está tu casa? no van a decir nada y tal vez ¿verdad? hubo problemas hubo empujones ¿verdad? hubieron malas palabras porque los hay hermano como le digo somos y si nosotros no nos hemos arrepentido verdaderamente hermano y pedido al señor que nos cambie nuestra manera de pensar nuestra manera de hablar nuestra manera de actuar de que podamos nosotros dar ejemplo a nuestros hijos hermano el deseo mío como padre es de que mis hijas tengan un matrimonio mejor que el mío porque ellas conocen al señor sus esposos conocen al señor se casaron en el señor cuando estaban en la creciendo en los caminos del señor y el deseo mío también es de que mis nietos hermano porque ya es la segunda generación que están en los caminos del señor busquen tanto los varones como como las mujercitas busquen a su pareja en el camino del señor en la iglesia para no tener problemas eh eh fuera verdad para no hacer yugo desigual hermano se dirá hermano pero si yo sé hermano que a veces también en la congregación hay yugo desigual porque tenemos que buscar hermano personas que 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 busquen del señor varones que estén deseosos de servirle al señor las mujercitas buscar esos varones y los varones buscar a aquellas jovencitas que 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 están eh sirviéndole al señor verdad para poder hermano eh caminar conforme a a a a la voluntad del señor verdad y no que que van a estar ahí no hoy es fulano mañana es sutano y penencejo y hermano porque hay que ver quién es quién con quién sale mejor no hermano no no hay que decirle a nuestros hijos como le digo varón varón o hembra sabes que el matrimonio es para siempre y es entre hombre y hombre y mujer eso es lo que el señor constituyó y eso es lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos verdad mire muchas veces nosotros sabemos que nuestros hijos andan con una muchachita o un muchacho verdad en la escuela y no les decimos nada tenemos que parar eso hermano porque si no conoce al señor son yugos desiguales y yo sé que usted y yo conocemos muchos muchos jovencitos que no van a la iglesia que no son cristianos sus padres tampoco y y se meten hermano a a tener una relación tienen hijos hermano o viven eh peleando cada vez hermano y no 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 hermano eso no es para nosotros como cristianos la familia es algo eh eh hermoso hermano porque fue constituido por el señor y por eso le digo hermano nuestros hijos si están pequeños ahorita hermano va a llegar el tiempo hermano si es el varón va a buscar a su a su ayuda idónea una muchacha pero que bueno hermano que sean el señor por eso mire hermano también muchos jóvenes ya llegan a dieciocho diecinueve años y porque tienen que trabajar o están estudiando y a todos se les hace más más difícil ya no quieren ir a la iglesia hermano y si no tenían ese fundamento bien puesto hermano en el mundo van a van a encontrar mucho hermano y no les va a ir bien entonces nosotros como padres como una familia ya establecida tenemos que guiar a nuestros hijos para que ellos sean mejor que nosotros hermano que le sirvan al señor junto juntamente con la que va a ser su mujer o lo que va a ser su esposo que ambos busquen del señor a mí me da mucho gusto hermano ver parejas que jóvenes que se han casado en la congregación y están sirviendo ambos al señor que van a tener problemas van a tener problemas ¿verdad? ya sea económicos o de 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 cualquier índole mi hermano van a tener problemas pero sabe una cosa hermano usted como padre y yo también hermano que ya hemos vivido más cosas con con nuestra esposa podemos aconsejarlo que ellos tengan esa confianza de poder venir a nosotros y pedirnos un consejo cómo hacer las cosas para que el matrimonio de ellos camine bien hermano que vaya ahí ¿cuántos años tiene usted de casado? 20 30 40 50 60 años de casado hermano ya hay experiencia para esos matrimonios que podemos nosotros la misma palabra nos manda a que nosotros podemos enseñarle a los jóvenes dice las ancianas enseñen a las jovencitas a respetar y amar a sus maridos y nosotros como varones hermano como cabeza del casa debemos de enseñar a nuestros hijos a respetar los varones a respetar a las mujeres amarlas como dice como un vaso frágil a estar dispuesto hermano a dar darnos nosotros por ellas ¿verdad? por nuestras mujeres nuestra esposa porque es lo que Dios permitió ¿verdad? porque a veces nosotros decimos ay cuando no conocemos al Señor hermano yo sé hermano que nos en el Señor hemos cambiado nuestra manera de tratarnos unos a otros como con nuestras esposas ¿verdad? porque nos casamos y como no conocíamos al Señor escogimos ¿verdad? pero en el mundo escogimos a la mujer ¿verdad? pero en el camino que ya conocimos al Señor el Señor nos ha hecho que nosotros encajemos uno con otro ¿verdad? y nos ha hecho una sola vida ¿verdad? en donde nosotros estamos conociéndonos hermano porque no nos conocemos el 100% todavía hay cositas que no sabemos o que a nosotros los varones se nos olvidan las cosas hermano ojalá que a usted no se le olvide el cumpleaños de su esposa el aniversario ¿verdad? o el día de la madre porque ay hermano si se nos olvida esas cosas olvídese olvídese nuestras hermanas nuestras esposas nos van a recordar eso siempre ¿verdad? por eso nosotros debemos de estar atentos a esas cosas mire hermano nosotros los varones no somos muy detallistas en eso algunos sí algunos sí ¿verdad? pero la mayoría no y a veces olvidamos cosas que nuestras esposas nos piden por ejemplo nos pueden decir ah mira cuando vengas del trabajo pasa al supermercado y me traes qué sé yo hermano pan leche o otra cosa y usted sí, 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 sí viene del trabajo y se le olvida pasar ¿verdad? a la tienda se le olvida pasar por una u otra razón se le olvida pasar y cuando usted ya está entrando a la casa se acuerda y dice se me olvidó la leche se me olvidó el pan las tortillas lo que me pidió mi esposa dice usted no, pero ya no quiero salir y se entra a la casa y la esposa espera y le dice y las tortillas se me olvidó ¿verdad? mejor lo hubiera ido otra vez yo y empieza pero hay cosas ¿verdad? que vamos a tener que ir trabajando ¿verdad? para que nuestro matrimonio vaya bien vaya encaminado bien vaya a dar un ejemplo a nuestros hijos que nuestros hijos vean hermano mire hermano no es no no importa cuánto tiempo tiene usted de casado pero que nuestros hijos vean hermano que nos damos un abrazo que nos damos un beso ¿verdad? porque sabe una cosa hermano nuestras hijas mujeres van a van a van a buscar alguien que las trate como han visto al padre tratar a los hijos a la mamá que sea respetuoso que sea amoroso cariñoso que esté pendiente de cosas que se necesita que necesita la mujer y que esté trabajando juntamente con ella que le ayuden los quehaceres de la casa hermano el barrer y el trapear en la casa no lo hace menos hombre a uno al contrario la esposa va a estar agradecida ¿verdad? y eso es otra cosa hermano que usted como varón nosotros como varones bien dicho debemos aprender hermano a ser agradecidos con nuestras esposas ¿verdad? hizo frijoles con arroz gloria a Dios hizo carne gloria a Dios hermano para comer ¿solo esto hiciste? no hermano el cocinar lleva tiempo y para hacer una buena comida muchas veces hermano los trastes que utilizan tres cuatro sartenes y cosas así y están dando vueltas y todo y cuando uno llega de la casa del trabajo ¿verdad? si ya está ahí cocinando y uno mira tanta olla tanto sartén ahí lavado ¿verdad? y cuando le dicen ahí está la comida y uno ve ¿y solo esto hiciste? y dirá la hermana la esposa y todo lo que me costó todo lo que yo hice y para que me diga hermano no es decir que rico que rico cocinaste gracias deja yo lavo los trastes después de que comamos y si los niños están bien los de los niños yo los lavo hermano para vivir en paz para estar tranquilos unos con otros hermano porque no hay mejor cosa que estar en paz tranquilos en el hogar con la esposa con los hijos que los hijos deseen deseen hermano ser así cuando ellos tengan su hogar todo en paz todo tranquilo hermano eso es lo mejor que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos quiero que vayamos a primera de corintios para ver algo que también primera de corintios no es trece es once porque si le digo trece va a decir si esa es otra cosa de amor pero no mire lo que dice primera de corintios once tres disculpe que pero es que me pica la nariz hermano mire lo que dice primera de corintios once tres pero quiero que sepas que cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y dios es la cabeza de cristo entonces nosotros tenemos como ejemplo al señor que es la cabeza de todo varón como varones nosotros debemos de reconocer que cristo es nuestra cabeza verdad y entonces al reconocer nosotros como varones que cristo es nuestra cabeza que nosotros estamos pegados a cristo que somos obedientes que estamos buscando la presencia del señor que estamos buscando siempre el llenarnos de su palabra entonces hermano nosotros como varones vamos a hacer la cabeza de la mujer porque entonces ella va a ver que nosotros estamos obedientes a cristo que nosotros estamos buscándolo que nosotros estamos siempre yendo más la mía extra para poder conocer del señor para poder ser como él verdad y entonces la mujer va a querer que nosotros la guiemos la guiemos a ella también en los caminos del señor hermano como varón nosotros tenemos ese trabajo que hacer de guiar a nuestras esposas a los caminos del señor a servirle al señor agradar al señor para que el matrimonio sea agradable y que cada día nosotros como pareja podamos orar verdad tal vez sería bueno juntos pero tal vez no se puede juntos verdad pero tener un momento con el señor que vea la esposa que nosotros buscamos del señor y es fácil cuando nosotros buscamos del señor que la que la esposa se someta a nosotros porque nosotros entonces vamos a tener que darle a ella nosotros vamos a tener que que mostrarle que estamos buscando del señor con deseo verdad porque porque así el matrimonio va a caminar perfecto miren lo que dice Efesios 5 dice mire Efesios 5 5 23 el 21 vamos a leer someteos unos a otros en el temor de Dios 22 las casadas les estén sujetas a sus propios maridos como al señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo ¿verdad? o sea nosotros como varones tenemos que saber tenemos que tener sabiduría pedirle al señor cómo podemos nosotros eh guiar a nuestras esposas en los caminos del señor ¿verdad? cuando nosotros buscamos del señor como varones como cabeza de nuestro hogar cuando nosotros buscamos del señor y nos sometemos a él somos obedientes a él hermano la mujer va a ver que nosotros estamos buscando del señor y va a ser fácil para ella someterse a lo que el marido le diga ¿verdad? pero si no nos ve que nosotros nos estamos metiendo en las cosas del señor sino que de vez en cuando esto y lo otro va a ser difícil porque la mujer quiere hermano que que alguien la guíe que el varón la guíe le diga hay que hacer esto vamos a a buscar del señor siempre las cosas espirituales hermano ¿verdad? para que también las cosas materiales hermano con la sabiduría que Dios nos da como varones podamos nosotros eh multiplicar lo que tenemos como como pareja ¿verdad? y enseñarle a nuestros hijos también a eso a que deben de 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 manejar bien eh sus finanzas primeramente dando al señor pagando sus diezmos hermano y vamos a tener eh bendición abundancia hermano yo sé que cada uno de los matrimonios cada una de las familias ha experimentado eso hermano la bendición de Dios de poder nosotros dar al señor dar a la obra del señor ayudar en las obras misioneras hermano es donde el señor eh se agrada es donde el señor abre las ventanas de los cielos dice y derrama bendición hasta que sobreabunde hermano como matrimonio debemos de tomar todas esas cosas en cuenta hermano ¿verdad? para que Dios nos bendiga en todo gloria a Dios porque el señor nos bendice en todo ¿verdad? Dios no nos deja hermano Dios no nos deja él siempre está eh atento a lo que nosotros hacemos ¿verdad? eh ¿por qué? porque es necesario hermano que nosotros eh corramos una familia eh eh conforme a la idea de Dios ¿verdad? porque mire lo que dice en primera de Corintios siete eh hablando Pablo ¿verdad? acerca de lo que mire Corintios primera de Corintios siete uno vamos a leer acerca de lo que me habéis preguntado por escrito o sea que le habían mandado una carta a Pablo digo bueno le sería el hombre no tocar mujer sin embargo por causa de las fornicaciones tenga cada uno su propia mujer y tenga cada una su propio marido el marido debe cumplir con la con su mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con su marido la mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo sino la mujer no no os neguéis el uno al otro a no ser a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocupar ocuparos sosegadamente en la oración luego volver a juntaros en uno para que no ostiente Satanás a causa de vuestra incontinencia mire hermano esos son deberes que hay en el hogar deberes que hay en la familia de ambos verdad hay que estar de acuerdo hermano hay que en todo verdad aquí dice verdad que hay que estar de acuerdo y dice a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración pero tiene que haber un acuerdo no 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 se puede hacer eso hermanos simplemente porque yo quiero hacerlo sin dejarle saber a la pareja y sin estar de acuerdo porque entonces no sirve hermano no va a servirle para nada si usted ya sea el varón o la hermana la esposa verdad hace eso va a va a hacer ay yo voy a entrar en oración tal día y el otro dice que ay si yo lo voy a hacer y punto no no hermano tiene que estar de acuerdo porque déjeme decirle si se va a tomar una semana dos semanas tres semanas un mes de nada le va a servir porque no va a estar de acuerdo con su esposo o su esposa y ahí es donde va a tener problemas hermano porque va a haber necesidad física de alguno de los dos y si el otro dice no porque yo estoy en esto y lo otro hermano si usted no está de acuerdo no le va a servir para nada hay que tener un acuerdo mutuo acuerdo mutuo consentimiento dice para ocuparse en la oración en el ayuno en lo que usted vaya a hacer para el señor pero tiene que estar de acuerdo media vez usted tiene su cabeza como mujer usted tiene tiene que estar de acuerdo hermano los esposos también verdad si llegan a un acuerdo mutuo tienen que respetar verdad tienen que esperar porque esos son esos son deberes verdad en el matrimonio verdad y como dice para ocuparos sobre sosegadamente en la oración luego dice volver a juntarlos en uno para que no os tiente satanás a causa de vuestra incontinencia y usted entiende que es lo que dice ahí verdad entonces nosotros tenemos deberes hermano obligaciones también tenemos verdad no somos dueños de nuestro cuerpo cuando ya somos casados no somos dueños de nuestro cuerpo no podemos hacer lo que querramos con él verdad porque recuérdese que nuestro cuerpo es el templo del señor es el sacrificio vivo que nosotros podemos ofrecerle al señor agradable a él de abstenernos de todas las cosas y nuestro cuerpo entra todo nuestros pensamientos nuestra vista verdad entra entonces no porque nosotros trabajemos fuera de la casa verdad como nadie nos ve y esto y lo otro podemos ver ahí a una muchacha verdad no hermano estos ojos tienen que concentrarse en que hay una hay una mujer ya sea en la casa o está trabajando también pero es nada más lo que nosotros podemos ver porque no nos ven verdad no nos ven nuestra esposa o quizás ni siquiera un hermano nos ve porque no no trabajamos juntos pero hermano somos el templo del espíritu y Dios nos ve también no porque trabajemos lejos o trabajemos solos verdad vamos a hacer eso no es cuando más debemos de cuidarnos que el enemigo no nos tiente para poder nosotros agradar al Señor primeramente en que estamos honrando a nuestros a nuestra pareja verdad porque es bueno hermano hacer esas cosas para agradar a Dios no podemos nosotros dejar nada más las cosas así verdad tenía antes de primera de Pedro 3 17 ya vamos a ir terminando hermano pero quería compartir esto verdad porque como familia hermano nosotros tenemos que fortalecernos del uno al otro hermano tenemos que apoyarnos verdad y enseñarle a nuestros hijos amar al Señor a buscar del Señor a confiar en el Señor y guardarse hermano guardarse como le digo eso es lo principal que se guarden hermano de caer en tentación del enemigo porque no es no es bueno quiero ver si es esta la cita que yo tenía le digo ahorita pero es bueno hermano es bueno que que nosotros es bueno que nosotros instruyamos a nuestros hijos sobre el matrimonio sobre el buscar a la pareja indicada como le digo también tener comunión con los padres de la muchacha o del muchacho verdad porque van a ser familia vamos a ser familia mire yo lamentablemente la familia de mis diernos no está aquí verdad están en México pero buscamos la manera de cómo poder comunicarnos de vez en cuando es cierto pero tenemos que tener una relación porque nos guste o no son los padres de los esposos de nuestras hijas verdad y por estar ellos aquí solos hermano nosotros con mi esposa pues los queremos verdad porque son unos muchachos trabajadores tratan bien a nuestras hijas a nuestros nietos y eso es agradable y sobre todo que buscan del señor verdad ellos saben que si algo necesitan estamos nosotros para ayudarles darles un consejo que lo hemos hecho verdad para que el matrimonio de ellos camine bien y nosotros hemos aprendido con mi esposa en los caminos del señor hemos aprendido a cómo nosotros sobrellevar nuestro matrimonio también gracias a dios verdad que el señor nos ha cambiado a ambos le pedimos al señor cada día yo le pido al señor cada día que me él me me guíe como yo puedo enseñarle a mi esposa a mis nietos a mis hijas a ser mejores cada día en el señor a buscar su presencia donde quiera para evitarnos tantos problemas mire lo que dice primera de Pedro tres asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas al considerar vuestra conducta casta y respetuosa vuestro atavío no sea el extremo de peinados absentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno el del corazón en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible que es de es de grande estima delante de Dios pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor de ella habéis venido vosotras a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza ¿verdad? entonces eso es lo que nosotros debemos de enseñarle a nuestros jóvenes a respetarse uno al otro ¿verdad? dice dice la palabra ¿verdad? de que hay que respetar a las a las señoritas como hermanas y en sí son hermanas en Cristo Jesús ¿verdad? y debemos de respetarlas los jóvenes pues deben de respetarse unos a otros ¿verdad? como que fueran sus propias hermanas de carne no deseando el mal ni hacerles mal ni queriendo aprovecharse sino al contrario dándoles respetándolas y dándoles su lugar ¿verdad? tanto jovencitas como jovencitos cuidarse uno a otro ¿verdad? no necesariamente si tienen una una relación ¿no? pero si alguien que ven de ahí mismo de la congregación que les hace daño llamarle la atención ¿verdad? y los matrimonios hermano porque vamos a tener problemas no hay matrimonio que no tiene problemas hermano y a veces hermano es bueno ministrarse con nuestro pastor ¿verdad? si usted no quiere con otro hermano pues ir con nuestro pastor pedirle ayuda porque a veces ya las cosas están bastante estropeadas cuando quieren buscar ayuda hermano y de cualquier índole hermano ya sea una necesidad que hay en el hogar o una o una si hay problemas con los hijos hermano y no se puede arreglar a la buena ¿verdad? ir y pedir un consejo orar por nuestros hijos hermano pero siempre hay que buscar hermano siempre hay que buscar una ayuda ¿verdad? recuérdense que dice la palabra que donde dos están de acuerdo hermano ahí ahí orando hermano como como padres debemos de estar orando por nuestros hijos siempre 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 no importa la edad que tengan hermano pero tenemos que estar orando por ellos siempre para que todo les vaya bien ¿verdad? para que ellos honren al padre y madre dice la palabra y que tengan una larga vida en el señor de bendición ¿verdad? entonces tenemos nosotros que guiar a estos jóvenes a nuestros hijos ¿verdad? es bonito cuando cuando podemos ayudar a nuestros hijos y ayudar a otros jóvenes también a que busquen del señor a que ellos se metan a la palabra del señor que estén buscando y que estén sirviendo sirviendo en la congregación hermano es bonito cuando uno como padre ve que sus hijos están sirviendo en los caminos del señor se siente uno contento ¿verdad? y dice uno pues no he hecho el trabajo que he hecho tiene sus frutos ¿verdad? al meternos a servirle al señor y acuérdese hermano por eso decía que hay que estar uno de mutuo acuerdo porque muchas veces nosotros los varones hermano por la emoción a veces decimos sí yo voy a servir y eso y lo otro hermano tenemos que tomar en cuenta a nuestras esposas tenemos que tomar en cuenta a nuestros hijos también porque el tiempo que le dediquemos al señor si no estamos de acuerdo hermano ese tiempo lo estamos tomando y no estamos tomando en cuenta a nuestros hijos y a nuestra esposa muchas veces hermano hay problemas ¿verdad? hay problemas entonces tenemos que estar de acuerdo si a usted le piden varón que participe en un grupo recuérdese 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 no es no es nada malo ¿verdad? decir ¿sabe qué? voy a consultarlo con mi esposa ¿verdad? porque cuando nosotros trabajamos hermano en un en un servicio al señor de acuerdo con con nuestra esposa el trabajo se hace más fácil porque nosotros póngale ahorita no podemos ¿verdad? pero cuando se puede o tenemos reunión de varones tal día tal vez le habíamos prometido a nuestros hijos si están pequeños o son jóvenes que ese día porque se nos olvidó ¿verdad? y dijimos sí vamos a ir a este lugar o vamos a hacer esta cosa y de repente nos acordamos ¿sabes qué? tal día ese día el que tengo que ir a una reunión de varones de bujeres de de en el grupo que usted sirva hermano tenemos que tener conciencia de esto tenemos que tener eso muy consciente hermano de que nuestros hijos y nuestra esposa tenemos que tomarlos en cuenta primero es Dios amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas y con todo tu ser ¿verdad? y después está la familia hermano no nos olvidemos de eso por eso Dios la constituyó varón y hembra y es el centro el núcleo de la sociedad lo que Cristo pensó ¿verdad? entonces la familia viene después de Dios muchas veces hemos puesto nosotros a Dios primero sí la iglesia después el trabajo después y de último la familia y no es así hermano es primero Dios la familia el trabajo perdón primero Dios la familia la iglesia y el trabajo ese es el orden que nosotros debemos de seguir tomar en cuenta a nuestra familia caminar obedeciendo al Señor cada familia hermano yo sé tiene sus necesidades quizá tiene problemas de una forma o de otra pero hermano unámonos unámonos como como pareja pongámosle al Señor las cosas que suceden en nuestro hogar si es un hijo pongámoslo en las manos del Señor y hablemosle también ¿verdad? si es que ahorita uno de los dos cónyuges no tiene trabajo hermano tenemos que tener paciencia tenemos que entender hermano muchas veces va a costar ¿sabe una cosa? fíjense que hace muchos años yo me quedé sin trabajo no trabajaba en construcción sino trabajaba en una fábrica bueno me quedé sin trabajo y le voy a decir hermano fueron como seis meses que yo no 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 conseguía trabajo y salía a buscar y a veces encontraba uno dos días algunos conocen las oficinas ready men ¿verdad? donde iba uno a buscar trabajo y a veces iba yo ahí hermano temprano y a veces dos días ¿verdad? y a veces me daban pero como no tenía carro tenía que ir lejos entonces pues no 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 lo tomaba ¿verdad? pero cuando podía o alguno de los que estaban ahí tenían carro y entonces me iba ¿verdad? pero pasé así hermano entonces a veces pasé como una semana sin trabajar ¿verdad? y yo me preocupaba porque usted sabe uno tiene gastos que hacer ¿verdad? pero hablábamos con con mi esposa y siempre me decía gracias a Dios ella siempre ha tenido su trabajo en esa fábrica entonces ella me decía a veces no tengas que vamos a ver qué hacemos ¿verdad? pero usted sabe que uno como hombre pues se siente mal el no estar trabajando pero le digo ¿verdad? también aprendí ¿verdad? hace como decir a tener nuestro nuestro ahorrito ¿verdad? porque es necesario hermano es necesario que cuando como la palabra dice ¿verdad? cuando el tiempo de las vacas gordas tenemos que ser sabios en 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 guardar el trabajo de construcción muchas veces casi siempre es así en el tiempo de invierno baja un poco hermano baja ¿verdad? y entonces tenemos nosotros que ser sabios tenemos que tener ahí lo que tenemos debajo del colchón ¿verdad? sacarlo poco a poco para poder suplir las necesidades pero mira hermano gloria a Dios y gracias al Señor que Él no nos ha dejado no nos dejó en el año pasado que fue bastante difícil ¿verdad? y confiando en el Señor orando como pareja ¿verdad? ambos como como matrimonio que el Señor nos fortalezca nos guarde nos cuide y nos tenga bendición ¿verdad? y eso es lo que se le agradece al Señor ¿verdad? como pareja damos gracias al Señor porque hasta aquí el Señor nos ha traído con bendición y hemos podido algunos ¿verdad? hermano poder ayudar a otros gloria a Dios hermano porque eso es el cuerpo del Señor ¿verdad? y esa es la familia de Dios acuérdense que nosotros como iglesia somos la novia del Señor y el Señor dice que Él es la cabeza de la iglesia también ¿verdad? y mire cómo el Señor ama a su iglesia hermano que se dio por ella cuando nosotros lleguemos hermano verdaderamente yo miraba y decía el capítulo trece de primera de Corintios es un amor verdadero que Dios tiene para su iglesia ¿por qué? hermano porque nosotros nos costaría digo yo muchas cosas que dice la palabra aquí sobre el amor mire lo que dice si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor nada soy y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve estas cosas son cosas yo las llamo espirituales verdad el principio de este de este capítulo pero ya del versículo cuatro mire el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso ni se embanece cuando nosotros buscamos a la persona que con la cual vamos a formar una familia nosotros debemos de estar conscientes de que ese amor que nos decimos un día nos va a hacer sufrir y debemos de estar listos para poder perdonar el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se embanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita ni guarda rencor no se goza de la injusticia sino que se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser ¿por qué? porque Dios es amor él es la la esencia del amor el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán se cerrarán las lenguas todo eso va a pasar ¿verdad? pero el amor que Dios pone en nosotros eso todo lo soporta hermano todo lo cree todo lo perdona hermano en el matrimonio vamos a pasar cosas que debemos vamos a tener que soportar ¿verdad? porque nos amamos y el amor que nosotros decimos tenernos como pareja nos va a recordar que con ese amor que nosotros estamos viviendo así es como Dios nos ama así es como Dios tiene eh por nosotros ¿verdad? tiene tiene esa paciencia ¿verdad? y entonces nosotros debemos de hacerlo también ambos hermano ambos tanto la mujer como el hombre de amarnos de es en esa intensidad que Dios nos ama a nosotros hermano de no de no 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 lastimar a nuestro ser querido a nuestra pareja nuestro cónyuge si dice que nosotros debemos de tratar a nuestras esposas como vaso frágil como como un pétalo de una flor hermano ni por nuestra mente tiene que pasar el insultarla el el degradarla el humillarla no hermano a ninguno de los dos ni ella ni ni el varón sino que amarse como Cristo nos ama con ese amor entrañable con ese amor que se que se entrelaza hermano que venga lo que venga lo vamos a pasar juntos una necesidad económica una una enfermedad ahí vamos a estar hermano cuando hay abundancia estamos ahí cuando no hay también hermano no solamente en la abundancia sino que en la necesidad también en la enfermedad también aquí estamos nos duele a nosotros también pero aquí estamos hermano debemos de estar ahí esa es el amor esa es la familia que Dios quiere que nosotros formemos y también enseñemos a nuestros hijos a eso amén gloria a Dios porque el Señor es maravilloso Dios es hermoso y en cada uno de nosotros ha puesto ese amor verdad y y en lo que Él está formando en nosotros que nosotros como varones como Él lo hace con su iglesia lo hagamos nosotros con nuestra pareja que nos amemos sin esperar nada a cambio que seamos un matrimonio como dice la palabra verdad que nuestro deseo sea agradar a Dios primeramente en nuestro matrimonio pero queremos estar en paz en nuestra casa con nuestro cónyuge estando de acuerdo en todas las cosas que se van a hacer para el Señor y así va a caminar mejor nuestro nuestro matrimonio nuestra familia nuestros hijos amén gloria a Dios gracias mis hermanos por estar aquí en esta noche un saludo para nuestros hermanos que están pendientes cada día de la semana para poder conectarse el domingo el domingo me decía una hermana hermano yo lo veo todos los jueves gracias mi hermana y le prometí mandarle un saludo yo la llamo a ella tía de cariño ya sabe quién es muchas gracias hermana por estar ahí no sé si el día de hoy está pero Dios me la bendiga bendiga a sus hijos también a sus nietos también porque tiene nietos y así cada uno hermano que se conecta verdad en todos los días de la semana porque tenemos martes nuestro pastor el miércoles hermano Roa jueves está su persona viernes está nuestro pastor verdad sábado hermano Mariano y el domingo pues estamos en la congregación verdad y entonces qué bueno que usted se conecta mi hermano cualquier día y qué bueno si se conecta cada día hermano para poder estar llenándose de la palabra y diciéndole al señor que usted pueda poner en práctica lo que se le comparte Dios es bueno Dios es maravilloso y gracias gracias padre en esta noche te damos por tu misericordia por tu amor por tu bondad por todo aquello señor que tú derramas sobre tu pueblo bendito eres tu señor bendice a cada familia padre de nuestra congregación gracias señor porque tú señor eres el único padre que nos has traído señor como pareja padre hasta donde estamos padre gracias señor padre que nuestros hogares señor de hoy en adelante deseemos nosotros señor ser mejor agradarte como pareja señor padre santo que nosotros los varones señor podamos podamos señor ser esas guías esas coberturas señor para nuestras casas nuestra esposa nuestros hijos nietos gracias señor por cada uno que estaba conectado señor bendícelos señor padre en el nombre de jesús gracias amén amén recuérdese el grupo tres y cuatro en esta semana las bautizos la mesa del señor y no pierdas su día mi hermano amén gloria a Dios Dios me lo bendiga Dios la paz del señor sea con cada uno de nosotros amén gloria a Dios